Música Háblame, ahora que te encuentras lejos ¿Dónde fui? ¿Por qué te dejé partir? ¿Qué será que cada día te recuerdo? Ya no quieres regresar Sabes que orgullo nunca ganará Y que a tu corazón nada lo podrá cambiar Alguien llegará y te amará Pronto cuenta te darás que no es tan fácil olvidarme Y si me ven llorando Les diré que es por ti mi amor Y si te ven llorando Les dirás que es por mi amor Cuando te sientas sola Llámame Chiquilla Sabes que el orgullo nunca ganará Y que a tu corazón nada lo podrá cambiar Alguien llegará Alguien llegará Y te amará Y si te ven llorando Y si te ven llorando Les diré que es por ti mi amor Y si te ven llorando Les dirás que es por mi amor Lasclamos Y si te ven llorando Cuando te ven llorando Y si te ven llorando